La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio a conocer que como parte de la Estrategia de Prevención de Accidentes y Accidentes por el Consumo de Alcohol, se ha reforzado en Tuxa Gutiérrez el Operativo Alcoholímetro Municipal. La dependencia informó que durante la última semana se aplicaron 1.305 pruebas de alcoholímetro, de los cuales 11 fueron infraccionados por conducir con aliento alcohólico bajo, 9 por aliento alcohólico moderado y 21 por estado de ebriedad. Se remitieron 19 vehículos al corralón y 6 personas fueron consignadas por faltas administrativas.